Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Hola, soy Eugenio Derbez y esta es mi verdadera historia en Se Dice de Mí. La centellante estrella del humor Eugenio Derbez pasó por Se Dice de Mí y la estela que dejó fue impresionante. El mexicano mostró su vulnerabilidad. Fue emotivo, honesto, divertido y muy real a la hora de contar su vida. Los actores nos la pasamos viviendo en el rechazo. Hoy sus secretos salen a la luz pública. Colombia descubrirá muchas facetas de su vida personal. Como el día que salió por primera vez con quien luego sería su esposa. La exitosa actriz Victoria Rufo. Yo no entendía que una estrella de su tamaño se fijara en mí. Revelará cómo logró producir la película de habla hispana más taquillera de la historia. No se aceptan devoluciones. Cuando se enteraban que era una película de Eugenio Derbez, no querían financiarla. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con Eugenio Derbez. Yo considero que tuve una niñez privilegiada. Siempre me sentí muy querido por mis papás. Mi mamá era la reina de las telenovelas en México. Ella hizo la primera telenovela en Latinoamérica. Yo salía a la calle con mi mamá y mi mamá no podía caminar en la calle porque la paraban. Me acuerdo que muchos de mis amigos me preguntaban, ¿qué se siente ver a tu mamá en la tele? Y le decía yo, pues lo mismo que tú sientes de ver a tu mamá en la cocina. Siempre nos tuvo pendiente de nosotros, de nuestra escuela, de nuestra alimentación, de nuestra ropa. Fue una mujer maravillosa. Es de la talla de la señora Silvia Pinal. Es de la dinastía de las telenovelas y del cine. Toda una vida dedicada a la televisión y al séptimo arte. Mi abuela empezó con esta dinastía. Ella fue la fundadora de este legado que está siguiendo a través de nosotros. Ni siquiera es algo que hemos buscado, honestamente. Esto es algo que se ha dado por sí solo. Ser hijo de la gran actriz de cine y televisión Silvia Derbez no significó tener una vida color de rosa. Era más la fama que el dinero que había en casa. A pesar de que mi mamá era una estrella conocida en México, no era una persona con mucho dinero. En ese entonces no pagaban bien en la televisión. Pagaban el mínimo que te dan por el sindicato que era muy poco. Nosotros fue una familia normal, no ricos, no pobres, una familia de clase media. Oye Eugenio es una estrella latina del humor. Incluso fue el invitado especial a la pasada edición del Festival de Cine de Bogotá. Pero llegar a ese punto le costó sudor y lágrimas. Desde inicios de los años 80 buscó una oportunidad para desarrollar su talento. Pero fue hasta 1984 en el programa Cachún Cachún Rerá que su cara apareció oficialmente en televisión. Lo anterior fueron simples coqueteos con la pantalla chica. Lo que sí que cuando intenté yo entrar a la actuación, cualquiera pensaría que por ser hijo de iba a ser más fácil, fue más difícil. El caso de Eugenio fue complejo y sobre todo porque él nació para ser comediante. Y pues eso no se veía venir de la señora Derbez. Entonces creo que lejos de abrirle puertas se le cerraban un poco. Y mi papá se desesperaba horrible. Decía, ¿sabes qué? O sea, voy a hacer mis propios proyectos que no tienen nada que ver con lo que ella hace. Voy a escribirlos yo, voy a producirlos yo, voy a actuarlos yo. Y eso te genera una especie como de... Y a mí me pasó, terminó pasando lo mismo. O sea, fue como de yo no quiero que piensen que nada más estoy aquí porque estoy hija de mi papá. Yo no quiero que piensen que entonces tengo las puertas abiertas a todo lo que yo quiera, ¿no? Decían que no, que no tenía talento. Porque pues es que con Tremenda Mamá, al trabajar al lado de Tremenda Mamá, pues obviamente él se veía opacado. Con todos los productores que me han trabajado con mi mamá y ninguno de ellos, ninguno me dio la oportunidad. Y fueron muchos años de luchar para que me dieran una oportunidad y no me la dieron. Me cuestioné el ser actor muchísimas veces porque es un medio muy cruel. Los actores nos la pasamos viviendo en el rechazo. Muchas veces el tener un apellido famoso, en lugar de abrirte puertas, te las cierra. Porque hay gente que dice, ay, este, ¿pa' qué? O ven a tocar otra puerta al fin que a ti te las van a abrir todas o ese tipo de cosas, ¿no? Jamás permitió que su mamá le abriera las puertas al mundo artístico. Él deseaba construir sus propios sueños. Yo creo que eso es lo lindo de lo que tenemos en la familia, que de alguna manera cada uno ha hecho un enorme esfuerzo y luchado por su propia voz y por su propia autenticidad. Y otra cosa que tiene Eugenio es que es muy enfocado, que es parte de la disciplina. O sea, el estar enfocado va de la mano de la disciplina, de tener como mucha claridad en lo que quieres y hacia dónde vas, de tener mucha claridad en tus objetivos. Mi mamá siempre me dijo, el alcohol no es bueno, el cigarro no es bueno, las drogas no son buenas. Y no me lo necesito decir 20 veces. A mí me lo dijo una vez y se me quedó grabado. Llega un momento a los 10 años, tenía yo 10 años, cuando en la boda civil de un primo, de repente pasa un mesero con una charola con bebidas. Y yo como vi una cafecita, debe haber sido calúa o qué sé yo, de repente pasó y la agarré por curiosidad. Y me acuerdo que en ese momento que la agarré y que la empecé a oler, varios de mis familiares voltearon y dijeron, ¡ay, miren, Eugenito, ay, Eugenito, se va a emborrachar, ja, ja, ja! Y entonces, por 20 segundos fui la atracción de la fiesta. Tomé por presión de que todo el mundo me estaba volteando a ver y tenía que tomar y era el centro de atención. Me acordé que le había dado un trago a lo que mi mamá me había dicho que no era lo correcto. Y me acuerdo que me fui a la cocina, me acerqué ahí a donde lavas los platos, al fregadero. Y dije, a los 10 años, ¿eh? Dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y tiré la bebida ahí y me prometí a mí mismo nunca más volver a tomar. Y lo he cumplido hasta el día de hoy. Yo creo que Eugenio eso lo tiene desde chico y siempre ha sido muy, muy disciplinado en todo. Pero desde chiquito, muy cauteloso, muy... todo lo hace, ay, poquito, bonito, todo lo cuida. O sea, es muy ordenado, pero eso lo tiene desde chiquito. Mi papá me decía, no confíes en la gente que no toma. Pero yo creo que Eugenio es la única persona que no toma y que ciegamente confía en él. Es único. Yo no conozco a nadie más o no he conocido nunca a nadie más que a esa edad haya tomado una decisión tan consciente. Con los pies puestos sobre la tierra y enfocado en la realización de sus sueños, logró disparar su carrera como comediante en 1993 con la serie de humor Al Derecho y Alderbez. Me junté con un grupo de amigos creativos que tenían un humor muy parecido a mío y decidimos desarrollar un programa de televisión. Y la vida me cambió en el momento en el que yo llegué a Televisa por primera vez y en lugar de decir, oiga, no me puede, por favor, mire, aquí está mi foto. Llegué y toqué a la puerta y dije, traigo un proyecto, es un programa de televisión, aquí está. En ese momento se me abrieron otras puertas y me dieron la primera oportunidad en televisión. Él empezó escribiendo y produciendo de alguna manera y actuando sus episodios o sus capítulos que eran súper divertidos de XH Derbez. No solo yo, yo creo que todos los mexicanos volteamos a ver la televisión diferente y nos dimos cuenta que se trataba de un comediante de otra estirpe, alguien muy original. O sea, era todo un evento familiar, preparar la cena y tener las botanas y sentarte frente a la televisión a ver XH Derbez o Al Derecho y Alderbez o cualquiera de los programas de Eugenio. Este talentoso mexicano ha trabajado en importantes producciones como Derbez en cuando, Anabel, la familia peluche, al derecho y al derbez, ha sido actor de doblajes, incluso fue el burro en la famosa cinta Shrek. Pero sin duda, su obra maestra es la trágica comedia no se aceptan devoluciones, protagonizada por él y con la participación de figuras como Loreto Peralta y Jessica Lindsay. Me costó 12 años, 12 años, porque nadie quería invertir el dinero. Y todo mundo, cuando se enteraban que era una película de Eugenio Derbez, no querían financiarla. Una vez yo fui a uno de los estudios y el ejecutivo me mostró el guión de No se acepten devoluciones, que en esa época se llamaba Hombre de Piedra. Y decía, es que tengo este guión de Eugenio Derbez y nos parece muy interesante. Lo que pasa es que no nos gusta el final. Yo creo que vamos a hacer la película, pero queremos cambiar el final. Y él nunca quería cambiar el final de la película y no aceptó hacerlo por sí hasta que alguien le dio la plata para hacerlo como él quería hacerlo. Faltando un mes para lanzar la película, se me acerca mi coproductora y me dice, Eugenio, no nos alcanza el dinero para la publicidad, todavía estamos cortos. Y le digo, ¿qué hago? Porque yo le tengo mucha fe a esta película, siento, siento que hay algo muy especial. Y me gustaría poner de mi dinero, me gustaría meterme con mi inversionista. Y me dijo, no te lo recomiendo. Dije, ¿por qué? Me dice, vamos a sentarnos. Se sienta conmigo y me dice, mira, la película más tequillera al día de hoy en el cine mexicano, en la historia, se llama El Crimen del Padre Amaro. Y esta película ha hecho tan cantidad de dinero. Si lograras alcanzar a la película más tequillera en la historia, que ojalá, pero está difícil, mira, estas son las cuentas, aquí está, esto es lo que harías. Y me dices mucho el riesgo y ganarías muy poquito y el riesgo sería muy grande. Y no me anima a invertir. Y decido no invertir mi dinero. Si yo lo hubiera ignorado y yo hubiera metido mi dinero ahí, ahorita estaría en un yate en el Mediterráneo, porque esa película hizo 100 millones de dólares. Para haber sabido, ¿verdad?, que iba a ser todo un éxito, pues a lo mejor hubiera visto para invertirle a la película, pero bueno, pues no fue así. Y se fue, sí, fue todo un éxito. Pero pues ni modo, ahora sí que hubo que arriesgarse, ¿no? Es la película que le abrió todas las puertas de Hollywood, de Estados Unidos, de México y de muchos otros lugares en el mundo. Es la cinta que rompió los paradigmas del cine latino en Hollywood. Es una mezcla de las, digamos, fórmulas americanas, pero con personajes latinos. Y es una cinta icónica, se va a volver de culto. Y es ahí cuando el mercado americano, Hollywood, se da cuenta de la gran potencia que tiene, económicamente hablando, porque al final de cuentas es un producto, el gran Eugenio Derbez. La película más taquillera de la historia de nuestro cine. Y efectivamente, tardó 10 años en escribir el guión, batalló mucho para conseguir el dinero. El fin de semana que salió de esa película fue tanto el éxito. En un fin de semana sabían que iba a ser grande que se despertó Hollywood en ese momento. Y yo lo llamé el lunes y dije, te felicito, solo te demoraste 25 años para volver una sensación de un día para otro. Porque para Hollywood, he was an overnight sensation. Como que ayer no era nadie y hoy es Eugenio Derbez. No, él tenía una carrera, un público enorme, solo que Hollywood no entendía a su público. Gracias a esa película, incluso me animé a tener otra hija, que es Aitana. Eso fue después de filmar la película. Mi relación con Loreto, con la niña, fue tan linda que dije, yo quiero tener mi propia Maggie. Cuando se dio el éxito de nos hacer tantas devoluciones, pues él y yo ya estábamos casados. Y a los dos meses nos embarazamos. Y cuando estábamos embarazados, porque dimos el salto al vacío y nos cambiamos de país. Y nos cambió la vida. Hay gente que le gusta gastar su dinero en joyas, otros en relojes. Pocos saben que muchas situaciones de su vida cotidiana con sus hijos fueron recreadas en la película. El mexicano tiene cuatro hijos. Fíjate que él fue papá por accidente. O sea, él nunca planeó ser papá. Eso nunca estuvo en sus planes. Y ninguno de sus hijos fuimos planeados. Todos fuimos un accidente. Y él incluso no quería ser padre. O sea, él lo acepta. Y lo veía como un obstáculo. Lo veía como algo que le daba miedo, como algo que no era para él, como algo que tal vez le iba a quitar tiempo, libertad, espacio, y que además no era algo que a él le saliera bien. Me acuerdo que, de hecho, la frase que viene en la película No aceptan devoluciones que dice eres lo mejor que no quería que me pasara, viene de mi hija. Yo, y se lo he confesado a mi hija abiertamente, yo no quería. Cuando mi primer hijo, que fue Aislin, yo, yo no quería tener un bebé. Yo, yo no quería ser papá tan joven. Pero para él, en ese momento, fueron, fueron sorpresas que fue, que quizá en su momento no supo manejar muy bien. Sin embargo, yo desde que lo conocí y empecé a verlo con sus hijos y a convivir con ellos, yo le decía, wow, ojalá te vieras con mis ojos, porque eres un gran papá. Como en la película, se fue enamorando del arte de ser papá y fue aprendiendo, como todos, ¿no? Pero la realidad es que lo ha hecho también de una manera muy bella y a pesar de que son de diferentes madres, sus hijos los logra reunir y no solamente se ve un equipo con familias, sino aparte lo capitaliza y se avienta debiante con los bebés. Ya regresamos a Cedicio de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. El drama te da mucho más prestigio, te da más credibilidad que la comedia. Colombia está conociendo a Eugenio Derbez mucho más allá del humorista que se ve en pantalla, quien llegó a Cedicio de mí para contarle al país cómo fueron sus inicios, su lucha para convertirse en una estrella de la actuación y de paso para revelar que su gran debilidad es la belleza femenina. No tomo, no fumo, no consumo drogas. Algún vicio debía yo tener. Siempre he sido muy enamoradizo y me pasó, o sea, le tenía yo mucho miedo al matrimonio. Era un don Juan, la verdad que sí, o sea, ¿pa' qué te miento? Él no podía estar sin novia. Siempre andaba con una novia distinta. A veces le duraban varios años, a veces no. Y las que duraban varios años, con esas tenía hijos. Pero sí, o sea, él era de tener novia y una tras otra. Yo nunca lo vi soltero, fíjate, nunca. Eugenio, le digo, tu único vicio, le digo, cualquier, como decimos aquí en México, escoba con falda, ahí va atrás de ella, por decir, desde chiquito. Desde chiquito tenía cuatro o cinco años y veía una muchacha guapa y ahí se iba atrás de ella. Creo que mi mamá me dijo alguna vez que así aprendió a caminar atrás de una güera. La primera vez que llegó al altar fue con Gabriela Michel. También fue pareja de la actriz Dalila Pérez, pero sin duda uno de sus grandes amores fue la superestrella de las telenovelas Victoria Rufo. Y eso fue a principios de los años 90 y trabajaba en un programa llamado Anabel. Ah, mira, ahí va el de Anabel. Era el de Anabel. Porque el programa se llamaba Anabel y ella se llamaba Anabel Ferreira. Entonces yo era el de, el del programa, ¿no? Nadie sabía mi nombre. Y en ese entonces es donde un día me dicen, eh, oye, Victoria Rufo anda preguntando por ti. Y luego me dice el de maquillaje, oye, Victoria Rufo andaba preguntando por ti. Y yo así de, pero Victoria, la, sí. Y mi mamá en ese momento empezó a hacer una telenovela con ella. Y mi mamá también me habla un día y me dice, oye, mi hijo, Victoria Rufo me preguntó por ti. Y le digo, mamá, ya es la tercera persona que me lo dice. Le digo, ¿es en serio? Me dice, sí. Le digo, pues, pero, pero, yo no entendía que una estrella de su tamaño se fijara en mí. Y ahí fue donde empecé a ir a visitar a mi mamá al foro. Y ahí empezó a mi, mi, mi relación con Victoria. Ella, por supuesto, se robaba las miradas y la noticia en los medios de entretenimiento por supuesto generó mucho, mucho morbo de por qué esta gran diva con un personaje que hasta ahora estaba iniciando. Vaya, te voy a contar una anécdota muy interesante que creo que muy pocas veces le he contado o creo que nunca le he contado. Mi primera salida con Victoria Rufo. Yo vivía de lo que, de lo poco que trabajaba. No tenía yo coche y ni siquiera para el taxi. Yo agarraba el colectivo, el, el, el camión porque si no, no me alcanzaba para todo el mes. Una vez me la encuentro y me dice, ay, a ver si nos vemos, vamos a comer algo. Oh, sí, vamos a comer. Nos sentamos a la mesa y esta mujer saca y empieza a decir, a ver, pues tráiganos un poquito de todo. Tráiganos un poquito de esto. Y yo ahora me empiezo, mira, me empiezo así de... Y me dice, ¿tú qué vas a querer? Y yo, no, no, yo... No tengo hambre. Y no pedí nada. Y ella nada más se empezó a pedir alcohol, que es carísimo. Bueno, a la hora que llega la cuenta, yo estaba pálido porque dije, no me va a alcanzar. Lo voy a hacer. Me llega la cuenta, la veo, no iba yo a dejar que pagara ella. Me levanté al baño, conté el dinero efectivo que traía y me di cuenta que traía lo justo, pero así lo justo. Le pago en efectivo lo que traía y me quedo en ceros. No tenía ni para regresar a mi casa. Entonces llego y me siento otra vez. ¡Vámonos, vámonos! Y me dice, ¿y tu coche? Y a mí me daba pena decirle que no tenía coche. Y le digo, está en el taller, está descompuesto. Me dice, bueno, te llevo aquí, aquí hay un sitio de taxis. Te dejo. No, no te molestes. No, no, hombre, yo te llevo, te llevo. Me lleva al sitio de taxis, me bajo de su coche y le digo, hasta luego. Me dice, no, te espero a que te vayas. Abro la puerta del taxi, me subo al taxi y le digo, vaya, hasta luego, cierro. Y me dice, el del taxi, me dice, ¿a dónde lo llevo, joven? Y le digo, todavía sonriendo me acuerdo, le digo, espéreme tantito, no se arranque, espéreme tantito. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! Veo que se da Victoria y le digo, joven, perdóneme. Ahorita vengo, ahorita regreso, me tengo que ir. Me bajé y no regresé, no tenía dinero. Tuve que ir, y esto es real, tuve que ir, salí a la calle y pedirle a una persona, por favor, ayúdeme con una moneda para poder hacer una llamada telefónica y pedirle a alguien que me fuera a recoger. Hacer humor ha sido lo mejor y lo peor que le ha sucedido en su carrera artística. Sin embargo, su mayor orgullo es ser comediante. A mí el humor me rescató y me ha rescatado toda la vida. A mí el humor, descubrirme como comediante y descubrir que tenía yo la capacidad de hacer reír fue un regalo de la vida. Que lo agradezco, porque creo que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Y la ecuación es muy simple. Todo el mundo entero, no importa de qué raza seas, de qué país seas, no importa si eres joven, viejo, todos lloramos por lo mismo, por el amor, por el desamor, por la muerte de un familiar, de un amor, de un hijo, de una hermana. Sin embargo, todos nos reímos de cosas diferentes. No te ríes de lo mismo el que... ni siquiera el mexicano que el colombiano. No se ríe de lo mismo el rico que el pobre. No se ríe de lo mismo el que estudió que el que no tiene cultura. Cada uno se ríe de diferentes cosas. Y es ahí donde el humor es tan difícil. Eugenio ha sido muy atrevido en el primero haber conquistado la comedia no solo en la televisión, sino que viajara al cine. Eso fue un brinco complejo que primero el público mexicano es muy exigente y que te acepten en el cine viniendo de la televisión es poco fácil. Es un hombre que es capaz de empezar en la comedia y hacerte llorar con el drama. Es muy difícil para un actor que de entrada es drama o dramático hacerte reír. Pero hacer reír es mucho más complejo que hacer llorar. Y entonces Eugenio te puede hacer reír y te puede hacer llorar con la misma facilidad. Debo de reconocer que el drama te da mucho más prestigio, te da más credibilidad que la comedia. Por alguna razón, a pesar de que es más difícil hacer comedia, la gente ve la comedia como, ah, es una comedia. Las comedias no las premian. Las comedias no las invitan a los festivales. Las comedias nunca las verás. Es muy raro que las veas en una ceremonia importante como los Óscares o los Golden Globes. Muy raro. En cambio, los dramas te dan prestigio. Y ahora no solo eso, sino que migra al género del drama y fue complejo porque mucha gente comentaba, oye, pero es que Eugenio lo veo y aunque no diga nada me dan ganas de reír, ¿no? Lo veo, me da risa. Y siento que él lo logró muy bien en Coda y el paso más importante en este cambio, en esta evolución fue definitivamente la nueva película de Radical. Ya regresamos a Cedicia de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Lo que más me duele es no haber, no haberles dado más tiempo a mis hijos. Vamos, a eso vino Jeringa, ahora va a ser mi surtidor de arepas. Entramos a la recta final en la vida de Eugenio Derbez, quien fue la estrella central en la edición número 40 del Festival de Cine de Bogotá, una gran figura del cine y la televisión en Latinoamérica. El artista tiene el orgullo de haber plasmado sus huellas en el emblemático hall de la fama de Hollywood. Ni siquiera fue algo que hubiera soñado, o sea, llegó a él y de repente la posibilidad, porque me acuerdo, estábamos en México, todavía no nos mudábamos para acá, estábamos en México cuando por primera vez alguien le mencionó, oye, ¿no te gustaría tener una estrella en el paso de la fama? Y Eugenio así de, ¿yo? O sea, ¿cómo? ¿Por quién me va a poner una estrella ahí? Nunca en mi vida imaginé, ni siquiera soñé y alguna vez que pasé por el paseo de la fama y veía las estrellas, ni siquiera consideré que yo pudiera tener una porque dije, esto es nada más para los que nacieron en Estados Unidos y triunfaron en Estados Unidos, eso no existía en mi universo, no es una posibilidad, es como si tú ves un astronauta ruso y dices, no, pues yo nunca voy a, o sea, para mí era algo que no existía. El día que llegamos aquí, que fue un 19 de junio del 2014, que esa mañana, a las 4 de la mañana estábamos saliendo de la casa y todavía esa mañana él con lágrimas me decía, ya no sé si, no sé si estamos haciendo lo correcto y si nos equivocamos y si, y si no, o sea, tenía como un poco de, tenía dudas. Estando en el avión, esto es real, si yo lo meto esto en un guión, nadie me lo creería, ay, le apagan a la televisión. Estando en el avión le digo a mi mujer, ¿estaremos haciendo lo correcto? Mis y mujer, Eugenio, ya es muy tarde, o sea, ya cerraste tu oficina, ya cerramos la casa, ya estamos con las maletas, ya rentamos una casa en Los Ángeles a la cual vamos a llegar, ya, olvídate, mira, que Dios nos bendiga y que sea lo que tenga que ser. Y veníamos en el coche, ya manejándose a Los Ángeles y entonces yo empiezo a leer los Whatsapps y yo así de, mi amor, ya viste tus Whatsapps y me dicen, no, nada más ha sonado 20 veces pero no he visto nada, le digo, es que, ya tienes la estrella de Hollywood, y me dice, ¿qué? O sea, fue, en ese momento recibimos la noticia de que le habían otorgado ya su estrella de Hollywood, que ya era un hecho, que lo único que tenía que hacer era elegir una fecha. Y esto de la estrella de la fama, te digo, o sea, puede ser la suerte de la abuela, pero yo también creo que es una recompensa del enorme esfuerzo porque yo creo que no existe ser humano que yo conozca en esta vida que se esfuerce y que trabaje más que él. No, eso fue un día espectacular porque fue el segundo más asistido, evento más asistido del paseo de la fama en la historia. No me acuerdo quién era el primero, pero había dos mil, tres mil personas en todos los canales de noticias, mostraban desde helicópteros la cantidad de gente que había llegado para apoyar a él. Jole, yo la verdad estoy orgullosísima de él, la verdad, yo creo que mi madre, donde quiera que esté mi papá, van a estar súper orgullosos de él, la verdad, eso a mí me invitó a la estrella y fue algo muy emotivo, muy bonito, fuimos todos a acompañarlo, todo el mundo le gritaban a los latinos Eugenio, Eugenio. Y de veras lo celebro porque cuando alguien le ha costado tanto trabajo, cuando alguien ha sufrido sudor, lágrimas y sangre, literalmente, lo ves triunfando y pisando ese tipo de escenarios, sobre todo trascendiendo fronteras, cuando tener una estrella de Hollywood, lo aplaudes aunque no lo conozcas, te da gusto, imagínate ahora siendo un amigo tan querido, lo siento, siento que no solo se lo ganó él, sino se lo ganó México. Te pidió venir aquí, ¿para qué? Pues, el éxito le ha traído un dolor de fondo, su corazón se aconguja cuando mira el pasado y se da cuenta de que muchas veces fue un padre ausente. Lo que más me duele es no haber no haberles dado más tiempo a mis hijos. Siempre fui un padre muy presente, siempre fue un gran esfuerzo el que hice. Me partía yo en 20 para verlos cada fin de semana. pero, sin embargo, sí reconozco que mi cabeza con mis primeros tres hijos estaba más en tengo que lograr triunfar en mi carrera para poder darles un patrimonio, para poder darles una seguridad económica. Sé que lamenta mucho haber dejado mucho a sus hijos por lo mismo del trabajo y pues tenía que estar aquí y estar allá entonces me dijo sí, yo lamento mucho no haber estado con mis hijos, de haberme perdido todos sus momentos desde que eran chiquitos y todo. La llegada de Badir y de José Eduardo coincidió justo con este éxito impresionante de sus programas y entonces, bueno, su trabajo le demandaba muchísimo tiempo y entonces pasaba poco tiempo con sus hijos. Y entonces, de repente, me llegó a pasar el tienes que trabajar y tienes el cumpleaños del niño, mi amor, te veo más tarde, llego al final, pero tengo que ir a trabajar. Hoy no lo haría. Su paternidad con Aitana ha sido diferente en cuanto a que él se encuentra con otro estado de conciencia, mucho más maduro en otro momento de su vida, en el que a pesar de que siempre siempre ha seguido habiendo mucho trabajo, él ya no está como persiguiendo ser alguien, sino que ya lo es. Entonces, son muchas las cosas que son diferentes. Hoy en día le encanta que estemos cerca, le encanta que estemos, todavía sigue muy distraído con su trabajo y lo que quieras, pero siempre nos está estar pendiente de nosotros, hacemos viajes hermosos, como los pueden ver en el reality. yo creo que precisamente porque él sufrió esta ausencia cuando Aislin era pequeña, cuando Badir o José Eduardo eran chicos y quizá ahora no quisiera repetir eso con Aitana. Yo creo que ha sido un gran papá, se ha entregado. Es difícil cuando también tienes ambición encontrar ese balance entre los dos, pero yo creo que lo ha logrado bastante bien. Un dolor que aún no logra superar es la partida de sus padres. La vida no ha sido fácil sin ellos. Primero murió mi papá, primero murió mi papá y para Eugenio sí, nos pusimos muy mal los dos. Eugenio estaba como loco cuando le avisaron que murió porque mi papá murió tristemente un 14 de febrero. Entonces, fue un golpe muy fuerte para nosotros y pues ya bueno, a los que sería más o menos como a los 15, 20 años muere mi mamá y híjole, fue un golpe a sazazazo porque pues papá y mamá muy importantes en nuestras vidas pero al menos creo yo que al menos hablo por mí, mi mamá fue un golpe brutal que hasta la fecha no podemos olvidarla y Eugenio pues obviamente era fin a los dos pero un poco más a mi mamá por lo de su carrera artística. Entonces, cuando mi hermano murió, cuando mi mamá murió, perdón, hijo, fue algo horrible, horrible y muy triste y muy dramático para nosotros. Yo en lo especial yo que estaba tan apegado a mis papás, cuando muere mi papá todo me voy sobre mi mamá porque mi mamá era mi cómplice, mi amiga, mi guía, mi maestra y cuando muere mi mamá me sentí, a pesar de que ya tenía yo 42 años, me sentí huérfano, sentí que ya no tenía nadie en quien recargarme, en quien llorar, en quien llegar a decirle tengo este problema y la otra vez estaba comentando cómo de repente te haces fuerte porque te das cuenta que tú eres la persona a la que todo el mundo llega a llorar, a quejarse, a oye, ayúdame, tengo este problema, ¿cómo le hago con esto? Pero yo, yo ya no tengo esa figura. Se me fue cuando murió mi mamá. Sé que mi papá era muy, muy cercano a ella y que eran así y que se adoraban y se admiraban mutuamente y que ella era como un ángel para él y él hasta el día de hoy está seguro que todo lo que él ha logrado después de que ella murió que fue entrar en Broadway y después entrar a Hollywood y todos estos sueños que él tenía que él veía como imposibles, él jura y perjura que es porque ella es su ángel que le está abriendo todas esas puertas de entrada a lugares que él nunca se hubiera imaginado. La forma en la que él se expresa de sus papás, de tanto de su papá como de su mamá, me dejan claro cómo la relación, o sea, puedo ver la relación tan hermosa y tan cercana que tuvo con ambos, sobre todo con su mamá, por muchas razones, pero bueno, su mamá vivió muchos años más después de que su papá murió y con su mamá siempre tuvo una relación muy, muy cercana. Yo la siento presente con él siempre y hay un momento en los Oscars cuando subió al escenario cuando ganó Koda que miró al cielo y él estaba mirando a su mamá. A los 12 años, a pesar de estar en el... Derbez pasó por Colombia, vino al Festival de Cine de Bogotá que estaba celebrando sus 40 años y quedó enamorado del país. Tenía muchas ganas de venir a Colombia. Cuando administras escultura, cuando administras entretenimiento, cuando administras un festival de cine que cumple 40 años, 40 años de esfuerzo, de subidas, de bajadas, era importante regalarle a Bogotá una figura que también levante a Bogotá. En el exterior y aquí en Colombia las noticias son devastadoras. Nosotros tenemos que creer más en Bogotá y la manera, el regalo que nos trae Eugenio es Bogotá, quiero visitarlos. No es que miedo ir a Bogotá, quiero ir a Bogotá, visitarlos. Entonces nos tenemos nosotros, que es el mensaje que Eugenio nos deja, crean en ustedes mismos. Cuando tomé el avión para venir a Colombia, una persona me preguntó ¿a dónde vas a Colombia? Y me dice ¿allá te conocen? Le digo no sé, le digo va a ser para mí un descubrimiento porque creo que un poquito pero no sé qué tanto, sí sé que sé que alguna de mis películas pero no estoy seguro, creo que la exhibieron allá pero no sé si le fue bien, ni si le fue mal, no sé, le digo voy a llegar a aterrizar a ver si me conocen o no me conocen y de repente hice una escala en Dallas y a la hora que me subo al segundo avión es cuando empiezan a subir todos los colombianos que venían para acá y ahí empiezan y ahí empiezan a hacer una foto, una fotito, una fotito y entonces me dice el de al lado me dice ¿are you famous? y yo pues creo que sí y ahí me doy cuenta que me empiezan a conocer en Colombia y luego llego aquí y me doy cuenta del cariño tan lindo de la gente y de verdad estoy profundamente agradecido con todo el pueblo colombiano por tanto y tanto y tanto cariño que me han dado en este viaje. Que lo hayan invitado al festival de cine era para él maravilloso porque estaba precisamente estrenando su película Radical que en México ya estaba arrasando en boletería entonces venir a hablar de Radical para él ante los colombianos fue muy emocionante pero él pensaba que aquí él no era famoso él llegó al aeropuerto y por supuesto todas las personas empezaron a pedirle fotos y él ¿de verdad usted me conoce? claro que lo conocemos se portó maravilloso qué personaje tan amoroso tan entregado ha sido una recepción muy fuerte muy emocionante creo que él tampoco por su propia humildad esperaba la recepción que le ha dado lo vemos en la calle caminando y hay gente en la calle que lo reconoce hace 10 años no hubiera pasado eso sorprendentemente él piensa que la gente no lo reconoce tanto como uno quisiera pero como conecta tanto la gente piensa que es como un hermano como un tío como un primo y entonces le hablan con una confianza que es maravillosa porque yo pienso que ese es el fruto de sembrar tanta humildad y tanto cariño así fue el paso del talentoso y ejemplarizante Eugenio Derbez por Cedice Demi un hombre encantador divertido y honesto quien no teme reconocer que se ha equivocado que se ha caído y lo que le ha costado levantarse nuevamente quedó encantado con nuestro país y prometió volver para sus seguidores tiene un mensaje desde lo más profundo de su corazón me llena de orgullo y de amor hablar de ti hablar de tu trayectoria hablar de de la leyenda que eres amo que te estén haciendo este o sea ojalá y se hicieran más programas de esto porque eres de las leyendas más icónicas que existen en Latinoamérica y ser tu hija imagínate el orgullo que es eso para mí Eugenio desde acá desde Colombia te queremos muchísimo gracias por ser tan generoso por ser tan disciplinado y respetuoso gracias por tu talento porque aquí en Colombia sí te conocemos y te admiramos muchísimo el deseo siempre es lo mejor sigue adelante sigue triunfando orgullo de México en todo el mundo te quiero te adoro y viva por siempre Eugenio Derbez que sigue sigue en su camino es que tiene mucho por hacer y mucho talento que no ha mostrado todavía mi gratitud mi cariño mi respeto eres un ídolo pero para mí especialmente un amigo en mi corazón te quiero mucho y no te olvides que aquí siempre va a estar un cintrido no te olvides de Rolando zorra contestona muchas gracias me llena de emoción ver este programa tan espectacular dedicado especialmente a ti a tu carrera a tus logros a tu vida maravillosa y me muero de ganas de seguir siendo testigo de tu camino y de todo lo que viene te amo con toda mi alma felicidades y quiero nuevamente decirte que estoy muy orgullosa de ti que eres un gran ser humano y un gran actor que Dios te bendiga siempre y sabes que siempre voy a estar para ti te quiero muchísimo sabes que te adoro que quiero hacer comedia pues escribe comedia es que no sé escribir pues contrato yo te lo juro trabajé de lavaplatos trabajé de mesero trabajé limpiando parabrisas y con eso le fui a pagar a un escritor y se sentó conmigo a escribir mi primer show con el que empecé el dinero a eso voy con que no nada más tengan fe crean en sus sueños no 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 tengan fe en ustedes crean en sus sueños pero trabajen por ellos no se cumplen los sueños si estás en tu casa diciendo algún día se van a cumplir mis sueños yo creo en mí no no eso no pasa tienes que salir a la calle a lograr que se cumplan tus sueños pero si se cumplen y se cumplen como se me han cumplido a mí las cosas que ni siquiera imaginé que me iban a pasar pero eso sí no paro no paro yo sigo produciendo a veces no sé ni qué estoy haciendo pero no paro y ese es el secreto ni siquiera no paro ni siquiera no paro no paro ni siquiera ni siquiera o